Más de 200 niños pertenecientes a la escuela primaria, profesor Juan Escribiel Espinosa, de la colonia Espinosa Mireles, recibieron una muy agradable sorpresa al ser festejados en las instalaciones de la Canacintra sureste por integrantes de este organismo privado, quienes ofreció un festejo que lógicamente fue del agrado de todos ellos, quienes dieron rienda suelta a sus inquietudes. Esto definitivamente es importantísimo para nuestros niños, somos de una escuela donde el medio es un medio bajo, entonces bueno pues nosotros, es el segundo año de entrada, entonces vemos con muy buenos ojos este tipo de actividad que Canacintra organiza, Canacintra tiene a bien invitarnos todos, por lo tanto agradecidos con esto que hace Canacintra. Totalmente, comentaba ahorita en la mañana que llegábamos, que me decían algunos papás, algunos padres de familia, que ellos querían agradecer a Canacintra el hecho de que tengan a bien de organizar este evento para sus hijos, y por otro lado me decían, es que desde las 4 de la mañana está despierto mi hijo, ¿por qué? Porque es importantísimo para ellos. También la directora de Canacintra sureste agradeció el apoyo de los agremiados para hacer posible este tipo de festejos. Nosotros llevamos 4 años ya realizando este evento, esto nace a raíz de una propuesta de Cintia, una compañera de aquí de con nosotros, es la gerente de generación de negocios, en esta parte de cómo poder nosotros compartir lo mucho que afortunadamente somos, entonces de esta manera surge esta propuesta de poder nosotros compartir. ¿Cómo se logra todo esto? Bueno, mucho se logra con apoyo de los empresarios, por supuesto, pero mucho también se logra con el apoyo propio de todos nosotros como empleados de la Cámara. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.